En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones de la Procuraduría de Justicia de Michoacán desmantelaron una banda de seis secuestradores que operaban en la región de Nuevo Urecho, dos de ellos con orden de aprehensión por homicidio calificado. Los presuntos delincuentes son José Luis G., José Luis O., Agustín O., Felipe S., Orlando P. y Daría S., contra quienes se inició averiguación previa penal por el delito de secuestro cometido en agravio de un agricultor y por cuyo rescate obtuvieron una fuerte suma de dinero. El plagio ocurrió el pasado 3 de octubre frente al domicilio del agraviado en San Vicente, municipio de Nuevo Urecho, donde la víctima y su esposa fueron privados de su libertad por tres desconocidos armados y encapuchados. Los secuestradores condujeron a la pareja en una camioneta propiedad del agricultor a un sitio despoblado. Ahí dejaron a la mujer, a quien le exigieron un monto millonario a cambio de la vida de su esposo, a quien se llevaron con rumbo desconocido. El agraviado fue liberado un día después del plagio luego de que la familia pagó el rescate. Los presuntos delincuentes serán consignados ante la autoridad jurisdiccional competente, donde se definirá su situación jurídica. Con información de redacción, informa Guasar TV.